Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Pero no es así Es que quería decirles por qué no he subido tantos videos He estado un poco ocupado estos días Y espero que puedan perdonarme por no subir tantos videos Y bueno No hay tantas cosas por hacer Pero si no he hecho muchos videos Es porque he estado ocupado haciendo un montón de cosas Buscando mis materiales Y bueno El mundo que están viendo aquí Aquí, sí, sí, sí Aquí, que ven aquí Es un nivel parkouriano En el que vamos a cruzar mis amigos y yo Un mundo que yo, que me trajo mucho la atención Y... Y bueno, eso es todo Bueno chicos, nos vemos en el video Saben que, saben que pues Les invito a suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Y... Listo Bueno, nos vemos en otro video Parkouriano Y nos vemos ¡Hasta la próxima!